Muy pronto, tus personajes favoritos cambiarán de horario y nuevas series se unirán a nuestra programación. Historias de princesas y caballeros muy distintas a las de algunos cuentos de hadas. También, un grupo de mejores amigas que sienten que no encajan con los demás, pero disfrutan el mundo a su manera. Descubre estas series a partir del 29 de abril. Solo en 11 Niños y Canal 11 Niños. ¡Gracias!